¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como vieron en el título, me voy de México, sí, es verdad, no es una broma. Aquí está Raulito. Triste. Triste, Raulito, ¿verdad? Aquí están las maletas atrás. ¿Qué podemos decir, Raulito? Podemos decir que te vamos a extrañar, que no es un adiós, es un hasta pronto. Es un hasta pronto, así es. Tengo cosas que hacer en Canarias. Estoy un poco triste, pero quiero que ustedes me acompañen en esta triste despedida. Para que no te vayas tan sola, ¿no? Sí, para que no me vaya tan sola y me sienta acompañada por ustedes. Miren el tráfico ahora mismo en la Ciudad de México. Nunca lo he grabado, creo, y son las 5.19. Deberíamos estar en el aeropuerto a las 5.30, 6, por ahí máximo, para no perder este vuelo. Así que vamos a esperar que este tráfico disminuya. Raulito, quiero que tus dos ojos estén pendientes de la carretera, pero vamos a aprovechar este tráfico para hablar un poco con ustedes. Ya que no nos dio tiempo de grabar la despedida. Queríamos hacer un vídeo especial, pues hablando un poco de... Del cielo. Hablando un poco de nuestra experiencia, de todo este bonito tiempo, de todo lo aprendido. Mucho aprendizaje, ¿no? Mucho aprendizaje. Etapa de crecimiento, de aprendizaje, de convivio, de viajes, de aventuras. Todo bien. Yo me quedo contento porque todo queda de alguna manera también grabado. Si un día dices, ¿a extraño eso? Sí, eso está buenísimo porque... Le das play. Sí, hay vídeos, o sea, hay momentos que yo digo, ay, ¿cómo fue ese momento? Y hay un vídeo grabado, o sea, de lo que sentíamos, lo que decíamos. Está súper guay porque eso queda como los recuerdos, pero además es grabado, o sea. Si no te acuerdas de algo, vas y ves el vídeo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es un pros o contras de ser vlogger? Porque muchas veces cuando estamos de viaje o paseando, es como de repente es incómodo traer la cámara y no estar como libre. Y disfrutando al 100, pero después queda un vídeo muy bueno de recuerdo que también lo disfrutas una vez ya que haya terminado el viaje. O sea, son como pros y contras que yo veo, por eso me gusta esto. Yo creo que sí es más pros que contras, porque está grabado y lo puedes volver a ver siempre que quieras. Bien, Lenita. ¿Te gustó entrar al mundo de YouTube? ¿Vas a seguir al 100? Quiero poner mi 100%, obviamente quiero seguir, aunque sea como hobby, sí quiero seguir compartiendo con ustedes momentos porque me caen súper bien. Y siento que muchos de ustedes realmente, o sea, los conozco, o sea, son ya cercanos, aunque no los haya visto nunca. Entonces, yo creo que sí, me voy a comprometer, al menos a intentarlo. ¿Cómo lo vieron? Yo creo que sí, échale ganas. Ya tienes de todo, vlogs, cámara, o sea, ideas de vlogs, la cámara, un editor que se rifa. No, o sea, solo hay excusas y lo dejo de hacer. Puedes empezar a hablar de tu vida fitness, puedes meter de todo un poco aquí. Este canal seguirá siendo un poco de todo. La suscripción queda, las notificaciones están pendientes y voy a seguir aquí checando, Lenna. Muy bien. Muy bien. Pues ya nos ahorramos 3 minutos de tráfico, nos quedan 47. Ya no vamos a estar desconcentrando a Raulito, que tiene que estar atento a la carretera. Yo quería aprovechar para decirles que yo me quedo con muchas cosas buenas de México, con ganas de regresar, porque hay muchísimas cosas que me faltan por visitar, por probar, por conocer. Y nada, que por eso no quiero que ustedes se lo tomen como un hasta nunca. Volveré pronto, más pronto de lo que ustedes creen. Y nada, aprovechar para que me dejen en los comentarios qué les gustaría ver. Todo lo de siempre, déjenlo en los comentarios. Oye, Elena, dime algo. Te trajiste hasta la cobija de la casa. ¿Seguras que es un hasta pronto? Es un hasta pronto. Es un hasta pronto. La cobijita de la sala, la almohada, 3 maletas. Aquí hay... A ver, a ver. Es que tengo ahí muchos dulces mexicanos, mucha salsa valentina, mucha comida que quiero que mis amigas prueben. Así que, aparte de eso, tengo mucha ropa. El peluche de flamingo, el peluche de la verga, ordenadores, cámaras y tal. Mira, yo creo que la primera inspección la tengo que hacer yo, a ver si no me faltan cosas, Elena. No agarraste nada. Me he llevado algunas cosas de Raúl, alguna camisa de pijama para acordarme de ti. 3 maletas me parece un exceso, Elena. Es que en realidad era porque una maleta era exceso, o sea, pesaba como 26 kilos, entonces solo me permitían 23, entonces dije, ah, voy a ir más cómoda, voy a llevarlo todo en 3 maletas. Ok, ok. Además, Raúl, ¿de qué cobija hablas? Esto es mi bufanda para no pasar frío en el avión. Lo trajiste todo. Es una cobija, Elena. Es una bufanda, Raúl. La cobija negra ya volveré por ella. Pues ya facturé las dos maletas, me costó 100 dólares una, un poco caro la verdad, pero vale la pena porque está mi flamingo y alguna ropita que me llevo de recuerdo, comida mexicana, así que vale totalmente la pena. Y quién sabe cuántas cosas más, ya lo sabré algún día. Ya lo averiguarás cuando te mande una foto. Y ahora, Raulito, es momento de esta triste despedida, pero bueno, no va a ser para siempre, ¿verdad? Nada es para siempre, Elena. Nada es para siempre. Nada. Pero no llores, Raulito. Si lloro. No se me ve la boca, pero ahorita abajo del tapabocas estoy. Mejor me lo pongo. Si ha sido una experiencia increíble y nos volveremos a ver pronto. Antes de irme, despedirme, del 1 al 10, ¿cuánto me echarás de menos? 10. A ver, ¿tus ojos se mientan o no? 10. ¿Por qué? Ya te echo de menos, todavía no te vas. ¿Por qué? No, pues siempre fuiste buena compañía. ¿Pero por qué? Dime una razón. Buena compañía. ¿Solo buena compañía? Eso es lo que puedo decir en cámara, Elena. No, a ver, buena compañía en todo lo que va. Buen equipo, motivadora y chef. Muy bien. Pues ya estoy dentro, ya me despedí de Raulito. La verdad, estoy triste. O sea, no pensaba que fuera a estar tan triste. Pero bueno, ya estamos aquí dentro. Ahora nos queda esperar una hora para entrar al avión. Son casi las 7 y a las 7 y media empieza el abordaje. Entonces, pues, vamos a esperar. Pues ya estamos dentro. Gracias a Dios me tocó otra vez en ventana porque así puedo dormir. Traje mi almohada que no robé del salón de Raulito. Son como 10 horas y pico de vuelo. Así que voy a aprovechar y dormir un poco, ver mi serie y darle las gracias a la señorita que me dio la ventana. Eso de los 9.395 kilómetros me recuerda cuando Raulito siempre me decía Estás a 9.395 kilómetros. Oh, qué bonitos recuerdos. Voy a dormir un poco. Ya llegué a España. No le quedé nada porque me quedé dormida casi todo el vuelo. Y se me pasó súper rápido. Pero bueno, quería decirles que estoy... No sé, tengo una sensación rara. Estoy aquí ya, pero a la vez tengo ganas de estar en México. Los voy a echar mucho de menos. Y nada, quería que me acompañaran en este momento. Ahora mismo estoy en España. Estoy en Madrid haciendo escala porque tengo que... Esperar un par de horas para coger el vuelo a Canarias. Coger, se me suena a robo decir coger. Agarrar el vuelo de aquí de Madrid a Canarias. Y nada, me quedan un par de horas. Me acabo de comer un pan que no lo grabé porque tenía tanta hambre que ya me lo devoré. Un pan de jamón serrano y queso. Y nada, aquí estoy en el aeropuerto waiting para mi vuelo. 화� парas y queso. Tomás coger nivel sobre eso. Y nada, aquí estoy en el aeropuerto. Pues ya llegué a Canarias. Estoy muy feliz ahora mismo porque estoy buscando a mi padre, que va a venir a buscarme, Así que vamos a ver dónde está Y a ver si lo puedo grabar Miren quién está aquí Papá, ¿me has echado de menos o no? ¿Sí me has echado de menos? Y mi coche Un abracito, papá Tyler, ¿quién está ahí? Mira mi bebé Saluda, Tyler Saluda, saluda a la cámara Saluda, Tyler ¿Me has echado de menos o no, Tyler? ¿Sí? ¿Eh? ¿Está ahí? Mira qué lindo Pequeño Pues ya por fin estoy en casa Ya estoy instalada en mi habitación Las maletas aún no están deshechas Pero estoy bastante feliz la verdad Porque he vuelto a ver a mi padre, a mi perro Algunos amigos ya Y ya he ido al gimnasio por primera vez Llegué del aeropuerto, me fui a dormir Y al día siguiente fui a entrenar pierna durísimo Y nada, estoy muy motivada Pero a la vez también estoy un poco triste Porque los voy a abandonar a todos ustedes Y la verdad sí me da tristeza Porque con muchos de ustedes hablo por Instagram Y ya les tengo mucho cariño Entonces obviamente son sentimientos cruzados Feliz porque estoy aquí con mi familia Con mis amigos, con mi perrito Y triste porque abandono México Me faltaba mucho por conocer Y obviamente pues quedan muchas cosas pendientes Pero bueno, ahora me toca estar aquí Entonces vamos a centrarnos en las cosas positivas Voy a poder enfocarme en mí ahora mismo En mis estudios En volver a entrenar Ponerme en forma Porque de verdad que ayer me vi Y todos mis amigos agarran más peso que yo Y estoy triste por eso Pero bueno, vamos a ponernos en forma Vamos a ponernos a full Con todo lo que tengo en la mente Que ya les compartiré pronto También quiero aprovechar Para presentarles a todas mis amigas He traído algunos dulces Que están por aquí No los veo ahora mismo Pero he traído algunos dulces mexicanos Para que todas mis amigas lo prueben Entonces voy a hacer vídeos No los voy a olvidar No los voy a abandonar Así que nada Espero que no los echen mucho de menos Porque sí estuve bastante triste En la ida Pues aquí Y nada Espero que se me quite pronto Por ahora hay que centrarse en lo bueno También quería aprovechar Y decirles que Gracias a todos ustedes Por todos los mensajes bonitos Que me han mandado Por todo el apoyo Por recibirme en México Con los brazos abiertos La verdad es que la experiencia Ha sido increíble O sea, inolvidable más bien Y obviamente no me voy a olvidar de México jamás O sea, lo tengo en el corazón Obviamente voy a volver pronto Eso ni lo duden Tengo muchas ganas de volver De una segunda temporada en México Y aprovechar para conocer más lugares Para comer más comida mexicana Para conocer más la cultura Más la gente de allá Entonces por ese lado estoy súper feliz Porque no es como un adiós hasta nunca Tengo que volver sí o sí Y nada, quería dejar eso claro De que pronto volveré Seguiremos conociendo México Todos juntos Y mientras tanto pues quiero aprovechar Para enseñarles también un poco De aquí de Canarias La cultura, la gente Las chicas, los chicos Lo como piensan La comida Porque la verdad es que es un paraíso también Que nadie conoce Entonces quiero aprovechar un poco Ahora que estoy aquí Centrarme Seguir practicando Hacer vídeos con mis amigas Que me motiven Algunos vídeos de reacciones Si eso es lo que a ustedes les gusta Y aprovechar para también darles algunos tips Como ya dije Voy a estar dando guías de glúteos Y de entrenamiento Así que si tú te quieres poner a entrenar Contáctame Ahora mismo voy a empezar a trabajar otra vez Con el equipo que tenía de nutrición y de entrenamiento Entonces te vamos a ayudar sí o sí Si te interesa Así que vamos a motivarnos Y a seguir hacia adelante Y nada, espero que les haya gustado mucho este vídeo La verdad es que estoy muy cansada Como pueden ver Fueron muchas horas de vuelo Y la verdad es que no dormí casi nada O sea, en el segundo vuelo fue durísimo Fueron tres horas Y estuve ya como de todas las horas ahí mal dormidas No lo pasé tan bien Y ya la llegada aquí fue como un shock para mí Pero bueno Nada, que se suscriban Que le den like a este vídeo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!